Este es el pueblo donde yo nací, donde yo crecí, Corsal Sucre, Pueblo de las Sabanas, la costa norte colombiana. Este es el parque, allá en el fondo está la iglesia. Esto es en Colombia, Pueblo de Sabanero, Corsal Norte. Para los que vieron la novela Las Guanas, es precisamente ese pueblo. Esa música del fondo es la música propia de mi costa norte, Sabanera. Este es Corsal. Vieron que bonito las casas coloniales, estilo colonial. Aquí les habla Jacobo Torres, capitán de Super Románticos, desde Colombia, costa norte colombiana. Vieron que bonito. Para los que quieran venir, un cariño para la gente de mi familia, de México, de Chile, de Argentina, de Perú, de Uruguay, de Paraguay, de Venezuela, de Ecuador. Para mis amigos, del centro del país también. Para los de Cali, también. Bucaramanga. Barranquilla, mi segunda ciudad donde estudié música. Aquí está Corozal Sucre. Para la gente de Medellín. Star Maker. Les presento a Corozal. Pueblo de las sabanas de Colombia, en la costa norte. Se lo dice Jacobo Torres, capitán de Super Románticos. ¡Gracias!